¡Hola, hola! Soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del toque, donde narramos textos periodísticos de excelencia, sin peque ni leque leque. Suscríbete a nuestros canales en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y recibe cada semana la alerta de un nuevo episodio. ¡Queremos escucharte! Envíanos un mensaje de voz a través del número de WhatsApp más 1-442-822-4901. Episodio 78. Ensayo sobre cegueras voluntarias. Hay muchos libros que tratan esos temas, o parecidos. Pero a mí, a mí el que me abrió la mente de punta a cabo respecto a la naturaleza humana, fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ejemplos de distopías hay para citar por varias páginas, pero el texto del escritor portugués me puso a mí frente a una realidad aparentemente exagerada, pero creíble. Y eso me sacudió la cabeza por un buen tiempo hasta que, claro, un buen día, lo olvidé. Volví a recordarlo en los días más duros de la pandemia, con aquellas imágenes espeluznantes que mostraban cadáveres abandonados en las calles del mundo, sin que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a tocarlos. Sin que nadie se acercara al menos a saber si en realidad ya estaban muertos o si aún respiraban. Era él. ¡Sálvese quien pueda! Y aunque proliferaba también mucha solidaridad, era casi aprobado que existieran actitudes como esta de abandonar a su suerte al otro ser humano, de mirar simplemente hacia el otro lado. En algún lugar leí, hace ya un buen tiempo. Que en las sociedades donde existen regímenes totalitarios se desarrolla la disidencia o la delincuencia. En ese artículo se explicaba que rara vez convivían en equilibrio estas doce respuestas a los excesos del poder. Que solía haber un desbalance que terminaba imponiendo una de ellas. En el caso de los países europeos, donde antes existió el socialismo, los ciudadanos lograron, en casi todos los casos, articularse para organizar un sistema de pensamiento y una estrategia que los ayudara a cambiar el gobierno. No es que no hubiera desacuerdos, por supuesto que los hubo. Guerras por el poder, discusiones, pero al final lograron unirse para conseguir el objetivo común, que era el de derrocar a aquellos sistemas que habían fallado totalmente en su propuesta y, sobre todo, en su ejecución. Eso de articularnos para cambiar el gobierno no se nos da bien en Cuba. Desde hace años tenemos entre nosotros varios grupos de oposición. Algunos son más conocidos y otros han sido emergentes y luego se han desvanecido. Pero, como yo lo veo, nunca han logrado presentar una propuesta en común y establecer, por tanto, una estrategia para presentar a los cubanos una alternativa al desgobierno. Sí, ese mismo desgobierno, que desde hace más de seis décadas, es quien rige cada lugar de este país que pareciera haber sido olvidado por Dios. Uno de los resultados más evidentes del total colapso de Cuba es entonces el tremendo aumento de la delincuencia en nuestras calles y la violencia sostenida a la que nos vemos sometidos a cada paso. Y es que no puede ser de otra manera en este lugar del mundo donde el Estado es el primero en actuar sin ley, sin orden y sin respeto a los derechos mínimos de sus propios ciudadanos. No puede ser de otra manera en un país donde sus habitantes no pueden disentir de las decisiones que tome el poder. Donde alzar la voz es penalizado, donde exigir el más mínimo de los derechos puede traer como simple consecuencia ir a dar a la prisión, donde además se incrementarán las penurias, los maltratos de todo tipo, el hambre, la desidia, la insalubridad, las enfermedades. Por mucho tiempo, uno de los eslóganes más conocidos acerca de Cuba era que este es el sitio más seguro del mundo. Se decía que en las calles cubanas había paz, que no importaba la hora del día o de la noche, que era posible caminar sin ser molestado, sin ser agrédito. Hace mucho tiempo también que eso no es así. He tenido la desagradura, una agradable experiencia de vivir el ataque a un familiar muy cercano. Un hombre muy joven, casi adolescente, se le acercó a mi familiar en la noche, en la esquina de su casa, con un machete en la mano, y le demandó que le entregara la cartera. Era de noche, sí, pero la calle donde pasó todo estaba bien iluminada y había una cámara de seguridad en la esquina. Era de noche, sí, pero a 50 metros había un grupo de vecinos conversando en un portal de manera muy animada. Ninguno de ellos movió ni siquiera un dedo para ayudar. Ninguno de ellos se atrevió siquiera a mirar de frente. Después de ese suceso, han llegado a mí muchas otras historias similares en los últimos meses. Por ejemplo, un hombre agredido a plena luz del día en un conocido parque de La Habana. Su atacante, para caerle a golpes y arrebatarle sus pertenencias, lo acusó de haber violado a su hermana. Ante eso, nadie intervino. Nadie escuchó al agredido. No hubo quien acudiera en su ayuda. Otro ejemplo, en este caso, en una provincia del interior del país. Una mujer sentada también en un parque, mientras un hombre se le acercó de pronto y la bofeteó duramente. Mientras lo hacía, le gritaba que él era su marido y ella debía respetarlo. Luego, ante el asombro y la indefensión de la muchacha, tomó sus cosas y se marchó como si nada. Caminaba el hombre despacio mientras se iba. Sabía muy bien que nadie iba a meterse en lo que acababa de ocurrir. Que nadie iba a mover un dedo, un solo dedo, para auxiliar a aquella joven muchacha. Así estamos. Así estamos. En un lugar del mundo donde al Estado no le importan sus ciudadanos un carajo y donde son totalmente ignorados los feminicidios. No se puede esperar que existan otras actitudes. Si ha existido reacción a los agresores, como ha sucedido en muy contadas y mediáticas ocasiones, entonces ha derivado en casi linchamiento al agresor. Ha pasado que la primera intervención de la gente ha sido la de agredir al delincuente, golpearlo, amarrarlo, reducirlo. Tampoco eso es normal, pero es totalmente comprensible. Mientras el hambre, la falta de dinero y oportunidades reales de trabajo digno y la desesperanza van en ascenso, también crecen otros males sociales. En los más jóvenes ha proliferado el consumo del químico, una droga muy barata cuyo componente activo es el cannabis sintético. Si usted hace una ligera búsqueda en Internet, podrá ver los vídeos de los comportamientos de aquellas personas que lo consumen en Cuba. Esta droga vuelve a la gente zombis. Los hace convertirse en una especie de muñecos, pero de alguna manera es algo que les trae un aparente alivio, una alternativa a la cruda realidad que viven, que no soportan, con razón o sin ella. En Cuba bastaría con dar una vuelta por las consultas de psiquiatría que se encargan de las adicciones. Allí se pueden ver a muchos jóvenes, a veces, casi siempre, están con sus familias, almas desesperadas que no saben cómo tratar a un adicto, cómo ayudarlo. No justifico, y nunca justificaría a una persona que se tome la atribución de ejercer la violencia sobre otra. Pero puedo claramente entender las razones por las cuales esto sucede. Cuba es un país olvidado por las leyes humanas y las de Dios. La única ley que funciona por estos lares es la del más fuerte. Es esa la que impone el gobierno, y es esa también la que replican sus habitantes. Mientras las fuerzas del orden y judiciales en Cuba se dedican a perseguir a los ciudadanos que piensan de una manera diferente a lo establecido por el poder, la delincuencia crece exponencialmente. Entre la población, lo que reina es el miedo. Nadie sabe a ciencia cierta qué vendrá después. Desde hace años se espera y se ansía un cambio que no ocurre. No importan las sanciones económicas impuestas por otros países, las alianzas rotas, las deudas, las mentiras. Nadie hace absolutamente nada. Pronto habrán pasado tres años del épico 11J de 2021, y permanecen en prisión todavía muchos de los que han sido acusados de participar, de manera activa o pasiva, en aquellas propuestas. Las sentencias de los que ya han sido enjuiciados son escalofriantes. Se habla de 10, de 15 años para personas que solo filmaron lo que estaba ocurriendo o que se atrevieron a dar su opinión en las redes sociales. Mientras tanto, mientras tanto, los problemas fundamentales que llevaron a las protestas, a las personas a salir a las calles, no solo no han sido resueltos, sino que se han incrementado todavía más. Hay más hambre, más desesperanza, más apagones, menos transporte y más desilusión. El éxodo de los cubanos hacia cualquier parte del mundo es cada vez mayor. Tal y como sucede en las distopías literarias más crueles, la gente va dejando detrás todo. Dejan sus casas, sus vidas, dejan sus bienes, sus animales de compañía. Dejan sus amistades, amores, prácticas religiosas, sus recuerdos, sus ancianos más queridos, y se van. Es definitivamente el sálvese quien pueda. Y no me atrevo a enjuiciarlo. Claro que no. Si una de las reacciones más frecuentes al miedo es la de la parálisis, la que le sigue es la huida. Ojalá llegue el momento en que podamos alcanzar la más sana y provechosa, que es la de enfrentar esos temores, abrazarlos y encontrar soluciones. Mientras eso no ocurra, seguiremos jugando a esquivar los crímenes, aunque cada día nos toque más cerca. Seguiremos mirando para otro lado, cuando uno de nosotros sea agredido. Seguiremos callados, escondidos, asustados, dando tumbos por un mundo inhóspito, como aquellos de la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Esos mismos personajes que un día comenzaron a quedarse ciegos y que pudieran ser cubanas y cubanos como tú y como yo, poco a poco y de uno a uno. Has escuchado Historias al Oído. Episodio 78. Ensayo sobre cegueras voluntarias. Texto periodístico Persona protegida. Narrador Luis Miguel Cruz. El Lucho. Gracias por tu sintonía.